Estamos hoy en un especial de Aprendiendo a Poner Tildes o Hablemos de Tildes. Vamos a compartir hoy las dudas que ustedes tengan y las voy a resolver acá en el tablero, pero antes les voy a dar como una lección magistral acerca de cómo marcar las tildes o qué palabras pueden llevar al tilde y cuáles no, de acuerdo a si son agudas, graves, esdrújulas o sobreesdrújulas. Entonces, bienvenidos a esta transmisión en directo. Aquí abajito del video hay una flechita hacia la derecha que es para compartir. Puede darle ahí y lo comparte para que la gente se vaya uniendo más a esta transmisión. Entonces, vamos a empezar con la acentuación de las palabras de acuerdo a si son agudas, graves, esdrújulas o sobreesdrújulas. Para esto, vamos a memorizar algo que se llama o que ya he explicado en otros videos, que es SEGA. SEGA que quiere decir agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. En algunas ocasiones me han dicho que en otros países no se le llaman palabras graves, sino llanas. También graves o llanas en lo mismo. Muchas veces ustedes me han preguntado cómo identificar el mayor golpe de voz en una palabra. Para identificar el mayor golpe de voz en una palabra la debemos decir. No debemos tener miedo a decir la palabra, porque todas las palabras, excepto las monosílabas, tienen un golpe de voz que es más fuerte que las otras sílabas. Pensemos en una palabra normalita que parece que no tuviera golpe de voz mayor, como por ejemplo, CASA. Vamos a intentar ponerle el mayor golpe de voz en SA. ¿Cómo sonaría esa palabra? CASA. ¿Cierto? En cambio, lo que decimos es CASA. Eso quiere decir que su mayor golpe de voz está en CA. Importantísimo decir la palabra y la compartan en este video con estudiantes, con muchas personas que tienen estas dudas en gramática o en sintaxis, porque en ocasiones el asunto es no saber la técnica. Y la técnica es encontrar el mayor golpe de voz en la palabra. Otra palabra como, por ejemplo, CAMINO. CAMINO. Es una palabra que parece que no tuviera un golpe mayor de voz. CAMINO. Para encontrarlo vamos a decir lo siguiente. Si tuviese el mayor golpe de voz en NO, ¿cómo sonaría? CAMINO. Si la tuviese en CA, CAMINO. Pero yo dije CAMINO. Como no la lleva ni en NO, ni en CA, la lleva en MI. CAMINO. Hagan ustedes el ejercicio cada vez de que estén dudando de si lleva tilde o NO una palabra o cuál es su mayor golpe de voz, decir la palabra y volverla a decir. Y también el mayor golpe de voz a otra sílaba a ver cómo suena y ahí le encuentran ustedes el mayor golpe de voz. Entonces, teniendo ya entendido que es el mayor golpe de voz en una palabra, vamos a iniciar entonces con el cuadro SEGA. La explicación es muy sencilla. Si una palabra, vamos a calcular, ¿esto sirve? Ah, bueno, me han preguntado mucho en otros videos de que en palabras que tengan más de cuatro sílabas, ¿cómo se hacen? Ya les voy a explicar. Vamos a pensar en una palabra de cuatro sílabas. ¿Por qué voy a, por ejemplo, de cuatro sílabas para hacer este ejercicio? Esto quiere decir la última sílaba, la penúltima, la antepenúltima y la trasantepenúltima. Si una palabra tiene su mayor golpe de voz, y aparte lleva tilde, pero vamos a hablar de golpe de voz. Si una palabra tiene su mayor golpe de voz en esta última sílaba, pues la palabra es aguda. Vamos a pensar en una palabra que efectivamente tenga aquí el mayor golpe de voz, televisión. Bueno, yo sé que ustedes saben probablemente que televisión lleva tilde, ¿cierto? No le voy a marcar la tilde todavía y les voy a explicar lo siguiente. Hay que dividir la palabra en sílabas. ¿Qué debemos decir? Te-le-vi-sión. Cuatro sílabas. Te-le-vi-sión. Cuatro sílabas. ¿Dónde lleva el mayor golpe de voz? Vamos a ignorar que sabemos que aquí lleva la tilde. ¿Dónde lleva el mayor golpe de voz? Aquí, ¿cierto? Pero si no supiéramos, pongamos el mayor golpe de voz aquí, ¿cómo suena? Te-le-vi-sión. No suena. Pongámosla aquí. Te-le-vi-sión. No suena. Pongámosla aquí. Te-le-vi-sión. Tampoco la lleva. Pongámosla aquí. Te-le-vi-sión. Ahora sí. Fíjense que diciendo la palabra encontramos el mayor golpe de voz. Y soy enfática en esto porque hay que hacer el ejercicio. Nosotros no podemos adivinar si la palabra lleva tilde o no. Esto me da a entender a mí que esto es una palabra aguda. Porque fíjense que lleva el mayor golpe de voz aquí, donde me está marcando el cuadro C. Listo. Hasta ahí sabemos que es aguda porque lleva el mayor golpe de voz aquí. ¿Cómo hago para saber si la palabra lleva tilde? Una palabra aguda. Lleva tilde. Si termina en N, S, O, vocal. Y aquí está el caso de televisión. Lleva tilde porque aparte de llevar el mayor golpe de voz en la última, termina en N. Vamos a pensar ahora en una palabra aguda, pero que termine en S. Anís. Vamos a separar en sílabas la palabra anís. Ahora vamos a encontrar el mayor golpe de voz. Si tuviese el mayor golpe de voz aquí, sonaría anís. Pero como lo lleva aquí, suena anís. ¿Le marco tilde? Sí. Porque las palabras agudas llevan tilde. Si termina en N, S, O, vocal. Y aquí está la tilde. Voy a poner un ejemplo de una palabra aguda que termina en vocal. ¿Saben algo? Los verbos, no todos, pero los verbos en pasado, la mayoría llevan tilde. Como por ejemplo, vamos a leer esta palabra. Ahí dice recogí. No le he marcado la tilde. Recogí. No le voy a marcar la tilde porque vamos a hacer el siguiente ejercicio. Si tuviese el mayor golpe de voz aquí, sonaría recogí. Si tuviese el mayor golpe de voz en CO, sonaría recogí. Pero como lo llevo aquí, suena recogí. Y aquí le marcamos la tilde porque lleva el mayor golpe de voz en la última sílaba, es aguda y termina en vocal. Por favor, me dejan aquí en los comentarios dudas acerca de las palabras agudas porque ya voy a pasar a las palabras graves. Mientras burro el tablero, ustedes me comentan algo. Ya aprendimos las agudas. Ah, bueno, les regalo una palabra aguda, una palabra aguda que no termina ni en N, ni en S, ni en vocal. Legal. ¿Le marco tilde? No, porque no termina ni en N, ni en S, ni en vocal. Sin embargo, sigue siendo aguda porque su mayor golpe de voz está aquí. Legal. Si tuviese el mayor golpe de voz aquí, sonaría legal. Otra palabra, por ejemplo, diferente a terminada en L, matriz. Aquí no le voy a marcar tilde porque la palabra termina en Z. Si terminara en S, le marcaría la tilde. Una palabra grave o llana lleva su mayor golpe de voz en la sílaba anterior a la última, o sea, en la penúltima. Aquí. Independiente de cuántas sílabas tenga la palabra. Si, por ejemplo, yo digo aquí parangaricutirimícuaro, es una palabra grave y tiene parangaricutirimícuaro, 10 sílabas. Electroencefalografista, que es la palabra más larga de nuestro idioma. Electroencefalografista, 10 sílabas. Sin embargo, es grave porque tiene su mayor golpe de voz en la anterior a la última, independiente de cuántas sílabas hay de aquí para atrás. Ojo, porque esto nunca lo había explicado, así que compartan este video, compartan esta transmisión en directo para que a la gente le quede la información completa. Lleva el mayor golpe de voz aquí las palabras graves. Vamos a poner un ejemplo. Este. Caminata. ¿Cómo vamos a encontrar que aquí está el mayor golpe de voz? Hagamos el ejercicio. Supongamos que el mayor golpe de voz estuviese aquí. ¿Cómo sonaría? Hagan el ejercicio ustedes allá. Díganlo. Caminata. Caminata. ¿Cómo sonaría aquí? Caminata. ¿Cómo sonaría aquí? Caminata. Y cómo funciona aquí? Caminata. El ejercicio para encontrar, el mejor ejercicio para encontrar el mayor golpe de voz en una palabra es poniéndole golpe de voz a todas a ver dónde está el mayor golpe de voz. Ahorita dijimos que las palabras agudas llevan tilde si terminan en N, S o vocal. Las graves llevan tilde si no terminan ni en N, ni en S, ni en vocal. Esta palabra que es caminata, ¿por qué no lleva tilde? Porque termina en vocal. Pero voy a poner una palabra que no termine ni en N, ni en S, ni en vocal y sea grave. Me confirman que sí se esté viendo bien el tablero o el pizarrón o la pizarra. Trébol. Vamos a decir la palabra. Pongámosle el mayor golpe de voz en bol. ¿Cómo suena? Hagan el ejercicio. Trébol. ¿Cierto? La ponemos aquí, trébol. ¿Termina en N, S o vocal? No. O sea, le marco tilde. Si la palabra no termina ni en N, ni en S, ni en vocal, le marco tilde. Yo considero para mí, y creo que para ustedes probablemente también, que esta es de las normas de más atención, para no llamarle más complicadas ni más complejas, de mayor atención. Son las graves o llamas. Pero tampoco es tan complicado aprenderse esta norma. Otra palabra podría ser, ¿qué dice ahí? Lápiz. La leemos así, ¿cierto? Si tuviese aquí el mayor golpe de voz, lápiz. Decimos lápiz, o sea que lleva el mayor golpe de voz aquí. Es grave. Mire, grave. Le marco tilde, sí, porque no termina ni en N, ni en S, ni en vocal, porque hay palabras graves que sí se le marca tilde y terminan en vocal. Voy a explicarlo de una vez para salir de este tema. Cuando hay hiátomo, sucede cuando en una palabra que tiene dos vocales seguidas, al decirlas, las vocales se separan. Por ejemplo, vamos a decir esta palabra, díganla. Poema. Divídanla en sílabas. Poema. Si ven que no decimos poema, no es poema, es po-e-ma. Esta división de estas vocales aquí es lo que se conoce como hiato. Pero, ¿qué pasa con una palabra como, por ejemplo, ¿se ve bien? ¿Sí? Tía. Ahora, esto, si llevara el mayor golpe de voz aquí, sería aguda. Si lo lleva aquí, es grave. Ya sabemos que es grave porque le marqué la tilde. Pero, termina en vocal. Y la norma dice que se le marca tilde si no termina en vocal. Pero termina en vocal. ¿Por qué le pongo la tilde? Porque la necesita. Aquí se rompe el dictongo. Aquí yo no digo tía. No, aquí yo digo tía. Al romper ese dictongo, al decir el hiato, porque lo estoy diciendo, tía, como aquí, po-ema. Al romper esto aquí, debo marcar la tilde a la vocal que es cerrada. En este caso, la i. Aquí no le marco tilde porque las dos son abiertas. Pero esta es cerrada. Además, lleva el mayor golpe de voz ahí. Tía. Palabra grave. La misma palabra grave. Vamos a decirla. Díganla. Hagan el ejercicio de decir la palabra. Muy bien. Grave. Si llevara el mayor golpe de voz en esta sílaba, ¿cómo sonaría? Grave. Muy bien. Grave. Pero, yo lo que estoy diciendo es grave. Aunque la palabra grave existe, aquí lo que estoy diciendo es grave. O sea, que lleva el mayor golpe de voz, aquí. ¿Le marco tilde? No. No le marco tilde porque termina en vocal. Le marco tilde cuando termina en vocal a las águlas, no a las graves. La excepción está en el hiato. Vamos ahora con las palabras esdrúgulas. Las esdrúgulas. Mayor golpe de voz, aquí. En la antepenúltima. Como, por ejemplo, Mónica. Pongamos el acento, el mayor golpe de voz aquí. Mónica. Pongámoslo aquí. Mónica. Pongámoslo aquí. Mónica. Le marcamos tilde. ¿Saben por qué le marco tilde a Mónica? Porque hay una norma preciosa que a ustedes les va a encantar. Todas. 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 Las palabras esdrúgulas llevan tilde. Todas. ¿Y cómo podemos identificar una palabra esdrúgula para saber si lleva tilde? Pues diciéndola. Lo único que tenemos que hacer es decirla. Y pongamos el mayor golpe de voz a cada sílaba a ver a cuál le corresponde. Vamos a poner esta. Vamos a hacer el ejercicio de separarlo por sílabas. A-U-T-O-M-A-T-I-C-O. Pongámosle el mayor golpe de voz aquí. Automatico. Pongámoslo aquí. Automático. Pongámoslo aquí. Automático. Pongámoslo aquí. Automático. Y aquí ya ni modo. No hay más golpes de voz de acá para atrás. Entonces, lleva el mayor golpe de voz aquí porque lo dijimos. Automático. Automático. ¿Le marcamos tilde? Respondan ustedes. ¿Le marco tilde automático? Ahí nos comentan. Respóndanme. ¿Le marco tilde automático? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Porque ahorita le voy a hacer un quiz. Evaluación al final. Correcto. Automático sí lleva tilde. ¿Por qué? Porque todas las esdrújulas llevan tilde. ¿Cuántas sílabas? Como mínimo debe tener una palabra esdrújula. ¿Cuántas sílabas debe tener como mínimo? O sea, de ahí para adelante, las que sean. Mírenla, acá están. Una, dos y tres. Como mínimo, una palabra esdrújula lleva tres sílabas. Así que no nos vamos a confundir porque una palabra que tenga dos sílabas, pensar nosotros en que sea esdrújula, jamás. ¿Sí? Debe tener tres o más. ¿Listo? Vámonos con las sobresdrújulas. Y este tema, aquí sí está el meollo del asunto. O sea, para mí las palabras graves no son graves. En realidad no me mandan para el hospital. Estos sí nos van a mandar al hospital. Y atención porque aquí es donde la gente me ha hecho el reclamo y les voy a contar el chisme ya. El reclamo que me ha hecho la gente porque hay una falsa creencia y hay incluso información irresponsable en algunas páginas de ortografía que dicen que tales palabras son sobresdrújulas y resulta que no y ya les voy a explicar. Las palabras sobresdrújulas tienen como mínimo cuatro sílabas. Una, dos, tres y cuatro. Y tienen el mayor golpe de voz aquí. Voy a poner un ejemplo. Si tuviese el mayor golpe de voz aquí, ¿cómo sonaría? Regalémelo. Si lo tuviera aquí, regalémelo. Si lo tuviese aquí, regalémelo y sería esdrújula. Y si lo tuviese aquí, regálemelo. Regálemelo. Y otra norma fascinante y se las regalo hoy. Todas las sobresdrújulas llevan ti. Les voy a regalar ya el dato curioso para saber cuándo palabra es sobresdrújula. Fíjense en esto. ¿Qué verbo está aquí? ¿Cuál es el verbo? Regalar, ¿cierto? Regalar. Voy a ponerlo por aquí. ¿Cuál es la terminación de este verbo? Acá está. Y voy a borrar esto. Les regalo ya la nota curiosa del día. Las palabras sobresdrújulas son todas las palabras que vienen de un verbo, como por ejemplo regalar, que al conjugarlo termina así, o termina así, o termina así, o termina así. Regálemelo. Regáleselo. Regálatelo. Regálenoslo. Las palabras que terminan así y que vengan de un verbo son sobresdrújulas y todas llevan tilde. ¿Y cuál es la cuestión y el chisme y esta cuestión que la gente me ha reclamado? Me han dicho, infortunadamente, pero quiero que se borren eso hoy de la mente y me ayuden a defender esto. Me han dicho que las palabras terminadas en mente, como por ejemplo académicamente, que porque académicamente tiene muchas sílabas. Dicen, yo soy suri y soy bonita. Resulta, vamos a contar una, dos, tres y cuatro. Hasta aquí podemos hacer golpes de voz. Si llevase el golpe de voz aquí, ¿cómo sonaría? Académicamente. Si lo llevara aquí, académicamente. Si lo llevara aquí, académicamente. Si lo llevara aquí, académicamente. Pasa una cosa con las palabras terminadas en mente. Según la Real Academia de la Lengua Española, las palabras terminadas en mente gozan de dos golpes de voz, no dos tildes. A ver, me preguntaban qué es acento y qué es tilde. Le llamamos acentuación también al golpe de voz. Y le llamamos tilde al signo gráfico, a la rayita. Pero yo hablo de golpes de voz para que ustedes me entiendan. La palabra mente, si ustedes la pronuncian, ¿dónde lleva el mayor golpe de voz? En te, mente, o la lleva en men, mente. La lleva en men, mente. Como esta terminación mente es un sufijo que acompaña a una palabra que en este caso es académica. Académica. Si tomo solamente la palabra académica, claro, académica lleva tilde aquí. Olvidémonos de esto. Académica lleva tilde aquí. Resulta que esta palabra tiene una terminación que es mente. Pues académica mente, si la pronunciamos, dice académica mente, académica mente, goza de dos golpes de voz. No son sobredrúgulas. Ni siquiera se podría catalogar como una palabra grave que terminaría, que llevaría el golpe de voz aquí, porque también lleva aquí. Simplemente la Real Academia nos dice, las palabras terminadas en mente gozan de dos golpes de voz y no se pueden catalogar como agudas, graves, esdrúgulas o sobredrúgulas. Entonces, hasta ahí estamos bien. Evaluación. Voy a escribir en el tablero unas palabras y ustedes van escribiendo en los comentarios si esa palabra que acabo de escribir es aguda, grave, esdrúgulas o sobredrúgulas. Ese es el primer ejercicio. Empezamos. Ah, no les voy a marcar tilde a ninguna para que ustedes saquen la conclusión. Para esto, solamente deben decir si es aguda, grave, esdrúgulas o sobredrúgulas y si lleva tilde. Les doy 10 segundos y los empiezo a contar ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 6, 2, 1. Correcto. Es una palabra aguda y además lleva aquí salvación. Siguiente palabra. Perpetuo. 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 Aquí sonaría perpetuo, y yo dije perpetuo, perpetuo, y no le marco tilde, no llevo a tilde esta palabra. Muy bien, perpetuo. Vamos con la siguiente palabra. La palabra eléctrico es aguda, grave, esdrújula o sobreesdrújula. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Esta palabra efectivamente es esdrújula. ¿Le marco tilde? ¿Sí o no? Solamente digan sí o no. Le marco tilde sí o no. Uno, correcto. ¿Y dónde le marco la tilde? Eléctrico. Si la pusieron aquí, eléctrico. Aquí, eléctrico. Aquí, eléctrico. Por eso es que es esdrújula. Muy bien, vamos con la siguiente palabra. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Correcto, es aguda. ¿Saben por qué saben que es aguda? Porque están haciendo el ejercicio de decirla. Nacional, nacional. Lleva mayor golpe de voz aquí. Si la llevara aquí, sonaría nacional. Si la llevara aquí, sonaría nacional. Pero dice nacional. ¿Le marco tilde o no? Correcto, no le voy a marcar tilde porque no termina en N o en S o en vocabulario. Última palabra porque me voy con las monosílabas. ¿Cuáles monosílabas llevan tilde y cuáles no? Para terminar esta transmisión en directo, esta primera clase de clics. Después de esta clase, ustedes ya saben si esa palabra es aguda, grave, esdrújula, sobre esdrújula. Permiso, voy a pasar para abrirle a mi gata que está que se sale. Permiso, me atravieso por aquí. Es sobre esdrújula. Sobre esdrújula. No es drújula. Por ahí vi que a un estudiante quizás se distrajo en la clase y me dijo que es drújula. Recuerden que las palabras sobres, drújulas, son verbos que terminan en melo, celo, telo y noslo. ¿Le pongo tilde a esta palabra sí o no y en dónde? 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien, los que respondieron. Cómprémelo. Porque si lo llevara aquí, cómprémelo, 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 cómprémelo. Hasta aquí la evaluación. Felicitaciones. Vamos con las palabras monosílabas. Ustedes se han preguntado y me han preguntado y voy a hacer esta pregunta ya para que se me genere ya el debate. Bienvenidos al debate. Esta palabra, ¿lleva tilde o no lleva tilde? Respóndanme ahí. Peleen conmigo. Discutan. Bueno, pues voy a sacar de esta duda. Comparta esta transmisión con sus hijos, con sus nietos, con sus estudiantes, con su familia, con su novio, con su novia. Si tienen mala ortografía, qué oso. Guión. Les tengo una noticia. La palabra guión no lleva tilde. Pero les voy a explicar por qué. No se me asuste. Más o menos hasta el año 2002, esta palabra llevaba tilde. Porque se consideraba lo que decían por acá en los comentarios, se consideraba una palabra aguda. Pero no se puede considerar que es una palabra aguda porque es que esta palabra la decimos en un solo golpe de voz. Entonces, traten de dividirla en sílabas y verás cómo suena de raro. Guión. Guión. Y nosotros no decimos guión. Nosotros decimos guión. Guión. Es una palabra monosílaba. Guión. Guión. Por lo tanto, no necesita la tilde. Recordemos que las palabras monosílabas no llevan tilde porque no la necesitan. Es que la tilde la necesitamos para marcar un golpe de voz, ¿cierto? Pero si hay un solo golpe de voz, ¿para qué le voy a marcar tilde? Ya les voy a explicar cuáles monosílabas. Y este sí es el megadato curioso de hoy. ¿Cuáles monosílabas? Sí, llevan tilde. Pero esta, no. Escriban ustedes en los comentarios la palabra fe. Como cuando decimos tengo fe. O cuando se tatúan la palabra fe. Escriban en los comentarios la palabra fe. Espectacular. Correcto. La palabra fe no lleva tilde. No lleva tilde. Adivinen por qué no lleva tilde. Porque no la necesita. Digamos fe sin tilde. Fe. La digámosla con tilde. Fe. Fe. No, no cambia. El golpe de voz no cambia una monosílaba. Se pronuncia igual. Por eso tú y tú. Él y él. Uno no la dice más alto si lleva tilde. Suena igual. No llevan tilde nunca estas monosílabas. Ya hablamos de guión. Hablamos de fe. Les tengo las siguientes. Vi. Por ejemplo, yo vi la transmisión en directo de ortografía. Ella o él vio. No lleva tilde. Nunca. Dí, por ejemplo, di las gracias por la transmisión de ortografía. No lleva tilde. Nunca. Dio. Me dio las gracias por aprender ortografía. No lleva tilde. Nunca. Esperen conmigo ahí en el chat que me encanta cuando me dicen, pero ¿por qué? ¿Por qué la Real Academia hace eso? Los comentarios que me ponen a mí en los videos es, ¿qué le pasa a la Real Academia? No, lo que pasa es que esto sí nunca ha llevado tilde. La palabra guión en algún momento sí. Las otras no han llevado tilde nunca, pero creemos que sí. Dí, dio, fue. Nunca llevan tilde. Espere, pongo aquí. Nunca para que puedan poner todo en este pantallazo y se lo envían a sus hijos, a sus nietos, a sus sobridos, a su familia, a su novia, a su novia. Nunca llevan tilde. Dio. Fe. Dí, dio. Dí, dio. Fue. Fui. Nunca llevan tilde. Pero este es el pasado de guiar. Como, por ejemplo, ella guió a su hermanito al colegio. O el perro guió a su amo ciego a tal parque. Guió, pero en pasado. No llevó a tilde. Bueno, y otras. Monosílabas con tilde. Pónganme ahí en, pónganme ahí en los comentarios monosílabas que ustedes hayan visto con tilde. Aquí dice él y aquí dice él. Aquí no dice él. No. Aquí dice él y aquí dice él. ¿Por qué le marco la tilde? Solamente para diferenciarlo. ¿Y cuándo le marco tilde a él? Cuando me refiero a un pronombre personal. Él es mi hermano. Él. Si usted se imagina que lo puede señalar o que le está mostrando la foto a alguien o que está haciendo referencia de esta persona, él es mi hermano. ¿Se acuerda del muchacho que estaba de camisa roja en la fiesta? Ah, bueno, pues él es mi hermano. Pero si yo voy a decir el hermano de Dana. ¿Tenía camiseta roja? Voy a escribir el hermano. Esto es un artículo que acompaña a un sustantivo. Y esto no acompaña aquí a ningún sustantivo. No hay posibilidad de que después de esto haya un sustantivo. ¿Lo entendieron? Díganme en los comentarios si lo entendieron y si no les hago otra explicación. Él sin tilde es un artículo. ¿Y qué es un artículo? Es esa partícula de masculino o femenino que me acompaña al sustantivo. Como por ejemplo, el perro, el sol, el señor, el hermano. Y aquí está. Ahora, estos son artículos y estos son sustantivos. ¿Cuándo le marco tilde? Cuando es un pronombre. Él, específicamente él. Pensemos en una reunión de personas. Yo, tú, él o ella, nosotros. Esos son los pronombres personales. Este es un pronombre personal. Y después de este pronombre personal, con tilde, no va un sustantivo como aquí. Aquí no hay sustantivo. No hay sustantivo. Yo no puedo decir aquí, el señor, el perro. No. Él, de pronombre. ¿Entendido? Vámonos con tú y tú. Este tú es el que hablábamos ahorita. Yo, tú, etc. Y este tú es un adjetivo o un determinante. Acompaña al sustantivo. Tu casa, tu hermano. Este tú, al igual que el artículo, acompaña a un sustantivo. Y este tú es un pronombre personal. Tú, específicamente. Vámonos con mi y mi. De nuevo, sin tilde, es un determinante que acompaña a un sustantivo. Por ejemplo, mi mamá. Mi cuaderno. Todos los sustantivos que ustedes se quieran imaginar. Y este mi es un pronombre personal que se refiere a esta persona. Esas flores son para mí. Esta comunidad es para mí. Esta lección es para mí. El carro viene hacia mí. Entonces, todo lo que tenga que ver con el pronombre yo, que sea este mi, es con tilde. Se preocupó por mí. ¿Ven? Entonces, cuando se refiere a esta persona, es un pronombre. Se refiere al pronombre personal yo. Té y té. El té con tilde es un sustantivo. ¿Cierto? Es esa tacita de té que me voy a tomar más tardecito porque me lo merezco. El té. Té de hierbas. Té de albahaca. Té. Y este té acompaña a un verbo. Te quiero. Te extraño. Te acompaño. ¿Sí? Y este té es el sustantivo. ¿Listo? Existe este de y este de. preposición. Por ejemplo, esa caja es de cartón. ¿Cierto? La blusa blanca es de mi sobrina. Y este de es del verbo dar. Por ejemplo, y esto es una orden, de las gracias. Vaya a donde la abuelita para que les dé las frutas. Todo lo que sea del verbo dar en de es con ti. Ahora sí, me voy con sí, sí, sí. Preparados para el sí, sí, sí. Esta lección de este momento se llama sí, sí, sí. Vámonos con esta. Existe este sí, este sí y este sí. Vámonos con esta primero. Este sí es un condicionado. Por ejemplo, si no llueve, vamos a caminar. Si llega temprano, lo acompaño al concierto. Sí, condicionado. Si tal cosa, tal otra. Si tal cosa, tal otra. Es este sí, condición. ¿Listo? ¿Vienes ahí? Bueno. Este sí es el que ustedes me van a responder ahorita. ¿Han entendido las lecciones de hoy? Sí. Ahorita que fui a México hace como... Menos de un mes estaba comprando algo en Xochimilco o en Teotihuacán. En Teotihuacán, en una feria. Y pregunté algo, me preguntaron otra cosa y yo respondí, sí, señor. Y me dijeron, ah, es de Colombia. Y yo, sí. ¿Por qué? Por el sí, señor. Aquí decimos sí, señor. Sí, señora. A todo. Sí. Afirmación contigo. Y este sí, adivinen qué, también es un pronombre. ¿Saben por qué? Porque se refiere a una persona. Por ejemplo, se preguntó a sí mismo. ¿Quién se preguntó a sí mismo? La persona. ¿Sí? Se preguntó a sí mismo. Se desmayó, pero volvió él. Sí. Pronombre personal. Y esos son los tres sí. Preguntas. Las mayúsculas. Oiga, ¿por qué? ¿Por qué piensan? O ¿por qué hay la creencia de si las mayúsculas llevan tibis? Resulta que cuando se crearon las primeras máquinas de escribir, estas primeras máquinas de escribir solamente tenían la opción de escribir con mayúsculas. No tenían la opción de escribir con minúsculas. O sea, solamente tenían una tecla para cada letra y eran mayúsculas. No tenía la forma como las máquinas de escribir que después construyeron. Que detenía el rodillo. Lo detenía cuando uno marcaba la tilde para que al marcar la letra, la tilde era encima. Eso se vino a crear mucho después. Las primeras máquinas de escribir solamente tenían letras en mayúsculas y no había posibilidad de ponerle tilde. Por eso, todos los escritos de esa época, manuscritos, documentos formales e informales, pues se fueron en mayúsculas y sin tilde. De ahí para acá. Y por eso es que la memoria histórica no falla. Y por eso todavía en este momento creemos que no llevan tilde. Pero era por eso. No era porque no llevaran tilde o algo. No. Siempre han llevado tilde porque es que el golpe de voz ahí está. O sea, no deja de existir el golpe de voz, así sea mayúscula. Cuando ya se creó, pues bueno, se empezó a marcar. Pero, efectivamente, todas las mayúsculas llevan tilde. Como por ejemplo, si usted se llama Álvaro. Héctor. Y aquí va la otra pregunta que ustedes probablemente me han hecho acá en los comentarios y como hay tantos me he podido leer. ¿Los nombres propios tienen ortografía? Sí. En cuanto a la acentuación y a la tilde, sí. Porque si yo no le marcara tilde a mi nombre, yo me llamaría Mónica. Y yo me llamo Mónica. Incluso en mi cédula, en mi documento de identificación, no está la tilde. Porque a veces los notarios no saben de tilde. Entonces, al pronunciarla, que es el ejercicio que estamos haciendo hoy, efectivamente, me llamaría, en mi caso, Mónica. Aquí se llamaría Álvaro, si no le marco tilde. Y aquí se llamaría Héctor, si no le marco tilde. Próximo jueves, 8 de la noche, hora de Colombia. Nuevamente, estaremos aquí en una transmisión en directo con un nuevo tema. Y ese tema ustedes se van a enterar porque yo lo publico en YouTube, así como lo publique hoy. Evaluación. Van a escribir las siguientes palabras. Primera palabra que van a escribir ya en el chat. Guión. Guión. Como por ejemplo, el guión ya está escrito. Guión. Bueno, la palabra guión, ya lo expliqué. Se escribe así. Felicitaciones al 99.9%. Se escribe así. Sin tilde. Ya lo expliqué. Si se perdió la lección, cuando se termina la transmisión, lo puede volver a ver. Sin tilde. Siguiente palabra que van a escribir. Y son cinco palabras. Siguiente palabra que van a escribir acá en el chat. Fue. Fue. Como el pasado del verbo ir. Monica. Fue. A explicar. Fue. Fue. Muy bien. Fue. 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 Es una palabra monosílaba que no lleva triste. Muy bien. Siguiente palabra. Pasado del verbo dar. Dio. Dio. Como por ejemplo, él dio las gracias a la profesora Mónica. Dio. Dio. Sin tilde. Ya lo expliqué. Dio. Sin tilde. Siguiente palabra que van a escribir. Científicamente. Científicamente. Recordemos que la palabra goza es doble golpe de voz. Las terminadas en mente. Pero vamos a mirar si está lleva tilde. Vamos a pensar en todo menos en mente. ¿Qué dicen? Científica. ¿Dónde lleva el mayor golpe de voz? Cientí. Científicamente. Científicamente. Ya para terminar y para despedirnos, les mando un abrazo desde mi bella Bucaramanga en Colombia. Me van a contar aquí mientras nos despedimos de dónde me está viendo, de qué ciudad y qué país. Desde dónde me están viendo. Mientras tanto, les voy contando que he estado subiendo videos cortos, verticales en YouTube con lecciones prácticas, dinámicas, cortas, para que ustedes cuando no tenga casi tiempo, pues los pueda ver de rapidez. Son lecciones que ustedes pueden encontrar y que estoy segura que van a aprender. También me encuentran en TikTok, en Instagram, en Facebook y en YouTube, incluso en Kuwait, pero, o Kawai, no sé cómo se pronuncia, pero allá, no sé, a veces olvido esa red social, pero allá también subo videos todos los días. En todas las redes sociales me consiguen como La Profe Mónica. Si ustedes me quieren etiquetar en Instagram, yo reposteo todo lo que ustedes me envíen por allá o me etiqueten. Entonces, yo me despido desde Bucaramanga, Colombia, y ustedes me cuentan desde dónde me están yendo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por estar aquí conmigo. De verdad que hago esto de todo corazón, de regalarles estas lecciones a ustedes porque sé que existen grandes vacíos, probablemente desde el colegio o desde la primaria, desde el bachillerato. Bueno, digamos, no le echemos la culpa a nadie, sino puede ser que de acuerdo a las edades que tenemos, pues, de verdad, somos un poquito distraídos, así como a veces estábamos en química, en física, en cualquier clase y no estábamos poniendo atención, ¿cierto? Pero nunca es tarde para aprender. Por eso yo sigo enseñando. Yo quizás no me voy a cansar nunca de enseñar y este tema es infinito. Todos los días tendré tema para explicarles. Por eso les digo y les repito, me encuentran en todas las redes sociales, en YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, en todas. Y en todas estoy para atenderles, respondo comentarios, etcétera, para todos ustedes. Y de hoy, en una semana, próximo jueves, 8 de la noche, hora de Colombia, nueva lección de ortografía. Vamos a llamarles como si esto fuera un curso intensivo. Esta es la primera lección con otro tema, otro tema muy diferente a las tildes. O sea, la otra semana no vamos a hablar de tildes, vamos a hablar de otro tema que probablemente tenga palabras con tildes, pero nos vamos a enfocar en otra temática especial de nuestro idioma. Los quiero mucho y un abrazo gigante desde Bucaramanga, Colombia y un beso gigante. Cuando se termina la transmisión, pueden dejarme comentarios también en la sección de comentarios para recordarlos a todos ustedes, porque creo que el chat se borra como a los dos días. Entonces les agradezco dejarme comentarios cuando se termine la transmisión. Chao, chao. Un abrazo y un beso gigante para todos ustedes.